Ayer, leyendo el diario, supe que te casaste, tu foto sonreía Que bien que simulaste, llevabas traje largo Y un flamante marido, que sonreiría pensando Llevarla no ha podido Las páginas sociales, te auguraban la dicha De ser tú la señora, de toda mi desdicha Con muchos apellidos Posición importante Joven, gentil, bonita El mundo por delante Ayer, leyendo el diario, supe que te casaste Las páginas sociales, no cuentan que me amaste 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 Gracias por ver el video.